¿Qué pasa Willy Boobie, señores? Único motivo por el que para mí merece la pena tener la Nintendo Switch. El único motivo. Si eres un cuarentón, que te encantó la época de la Super Nintendo, si fuiste como yo, que no eras millonario en la época, porque el tema de la exportación con la Super Nintendo, los precios eran prohibitivos, si veías la revista Nintendo Acción, Hobby Consola, y veías esos juegos que nunca podías tener aquí, todos esos JRPG que se quedaron en Japón, algunos llegaron a Estados Unidos con suerte, ese es el único motivo por el que para mí merece la pena la Nintendo Switch. Y aquí vamos a ver una cosa muy buena, que vamos a abrir. y vamos a hablarle a los pilerdos que dicen que Square está compinchada con Sony para joderla, para joderla. Yo quiero preguntarle una cosa. Porque la única plataforma donde puedes disfrutar de todos los Final Fantasy en formato físico no es en PlayStation, ni es en Xbox, señores. Me echaron droga en el cacao. Vamos a abrir esto. Desprecintamos esto, porque esto no lo voy a vender yo nunca. Tristemente, la versión de PS4 se ha quedado se ha quedado solamente en la de la página web de Square y libre para el resto de personas, solo tenemos esto de aquí. Cartuchito. Como decía el calvo, SSD de carga instantánea, que se lo digan al Zelda. Final Fantasy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Final Fantasy, siete y ocho. Final Fantasy, nueve. Final Fantasy, diez. Final Fantasy, doce. Por cosas como estas, si fuiste un cuarentón como yo, amante de la época de la Super Nintendo, pues encontrarás un montón de juegos de JRPG de la época de los 16 bits o la colección más completa de Final Fantasy en formato físico. nos vemos y perillos con este temazo, señora. y peraño. Y arrañamiento físico. Fue un cuarentón. No. Y arrañamiento físico. No. Gracias por ver el video